En una agresión directa, un hombre recibió al menos cinco balazos en una de las piernas. Los hechos ocurrieron en la colonia Francisco Villa de Guadalajara. Con cinco disparos en la pierna derecha, un hombre de 28 años fue brutalmente agredido en las puertas de su hogar en la colonia Francisco Villa de Guadalajara. La agresión catalogada como directa tuvo lugar en el cruce de José Luis Arteaga y José Luis Covarrubias, donde dos individuos desconocidos ejecutaron la agresión al pie del domicilio de la víctima. Fueron vecinos quienes alertaron al 911 tras escuchar múltiples disparos, lo que movilizó a los servicios de emergencia. Los primeros en llegar a la escena fueron policías municipales, quienes tras corroborar los hechos aseguraron el área para permitir las labores de los servicios médicos municipales. Para médicos proporcionaron primeros auxilios al herido antes de trasladarlo al nosocomio más cercano en estado regular de salud. Aquí recibimos el reporte de una persona herida por arma de fuego. Al llegar al domicilio efectivamente encontramos un masculino de 28 años de edad, mismo con cinco impactos de arma de fuego. Los mismos lo reciben en la extremidad inferior derecha, para ser cinco impactos. Llegan a su domicilio, ingresan a su domicilio y dentro de este le realizan las detonaciones. Según el relato de la víctima, este se alistaba para comenzar su día laboral, cuando fue sorprendido por los agresores quienes tocaron en su puerta, asegurando desconocer su identidad y el motivo del ataque. Por su parte, la Fiscalía del Estado ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer el móvil y capturar a los responsables, informó para Imagen Alberto Maris.